El negro, el negro, pera su paz orca 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 Que paso mis amigos, aquí su amigo el burro de la cota Como siempre saludandoles Cuesteto pues Oiga, como somos los latinos pues Tenemos tantas expresiones bien raras Hay veces que dicen unas O, o hombre A veces dicen Cara de mi miembro O luego otros dicen Cara de verga, cara de pito Osea Como ha de tener la cara este cabrón Larga Atar narizón o como madre Aunque algunos dicen Cara de mi culo Osea esa cara de culo como como esta Con la boca sumida, apachurrada Le apesta la boca O porque cara de culo pues Yo no lo se, el burro de la costa Los saluda El negro, el negro, pera su paz orca 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 Ay, en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe, siempre pela su paz orca Ay, 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 siempre pela su paz orca Ay, 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 siempre pela su paz orca Ay, 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 siempre pela su paz orca